Ocurrió un accidente entre un auto particular y una motocicleta en la calle 3 Oriente y Boulevard Ferrocarriles, en el municipio de Aclisco, Puebla. Los primeros reportes indican que el conductor de la moto intentó rebasar por la derecha, provocando el impacto. Elementos de tránsito llegaron al punto para realizar el peritaje correspondiente. Cabe mencionar que durante varios minutos hubo una discusión entre los involucrados, pues ambos decían tener la razón. El motociclista resultó con lesiones leves y fue atendido por paramédicos en el lugar. El conductor de un auto particular perdió el control del volante y terminó por salirse del camino. Todo sucedió en la avenida Universidad en el municipio de Jicotepec, en Puebla. De acuerdo con las primeras investigaciones, lo mojado del pavimento, a causa de la lluvia, fue lo que provocó que el automovilista no pudiera maniobrar. Causando el incidente, servicios de emergencia llegaron para otorgar el apoyo necesario al afectado. Posteriormente fue retirada la unidad siniestrada. Todo quedó en daños materiales. Un trailer y una camioneta fueron las unidades involucradas en un accidente en autopista Puebla Orizaba, a la altura de la zona de la resurrección en Puebla. Los hechos ocurrieron con sentido a Veracruz. De acuerdo con testigos, la falta de precaución por parte de los conductores fue lo que provocó el choque. El paso en la zona fue complicado debido a que los involucrados obstruían el carril central. Cae mencionar que no se registraron personas lesionadas. Luego de llegar a un acuerdo, los afectados se retiraron del sitio. A través de cámaras de videovigilancia se logró captar el momento exacto en el que un hombre llega a un predio ubicado en la calle 5 de mayo del municipio de San Francisco Altepeji, Puebla, y provocó un incendio en el pastizal del terreno. Fueron segundos los que pasaron para que la hierba comenzara a arder en llamas y se propagara a gran parte del área. Vecinos de la zona al percatarse alertaron a las autoridades, quienes intervinieron en la sofocación del incendio. Por fortuna no se registró un incidente mayor, a pesar de que las autoridades han exhortado a la población a evitar tirar material que pueda provocar algún siniestro. Los incendios tanto forestales como de pastizales continúan en el estado de Puebla. Sara y Mancilla, Notí 13